Hoy le vamos a enseñar cómo preparar un pastiche de vegetales ideal para diabéticos, ideal para celíacos. A mí me parece que es un plato maravilloso. Para nuestro pastiche de vegetales, las capas de lo que originalmente es pasta, las vamos a hacer con puros vegetales. En este caso, estamos poniendo las ruedas de berenjena. ¿Que no tengo berenjena? Bueno, pones otro. ¿Que no tengo calabacín? Lo sustituye. Pero siempre doy alternativas de que pueden usar distintos vegetales. Los ponemos un rato hasta que hagan su capita dorada y los vamos volteando. Vamos a colocarlos así a fuego alto para que vaya haciendo la capa dorada con todos los vegetales. Y después salteamos el próximo vegetal, que en este caso sería nuestro calabacín. Vamos a dejar que doren del otro lado. Procedemos a reservar todo nuestro calabacín. Ahora vamos a hacer las capas de la zanahoria, a darle la vuelta a las que ya están listas. Ahora procedemos a sacar toda nuestra zanahoria. Colocamos un toque de aceite. ¿Verdad? Con nuestro huevo bien caliente, procedemos a colocar nuestro ají. Dejamos que el dore. Colocamos la cebolla. Igual, la dejamos para que dore. Ahora procedemos a colocar nuestra carne. Que tome dorado y el agua se evapore para que no nos quede en un color de carne guisada, sino más bien de carne salteada, dorada. Procedemos a agregarle los otros ingredientes. Como es nuestro ají dulce. Nuestra cebolla. Y para hacer el tema de nuestro glaseado, desglasar. Desglasar. Vamos a colocarle un toque de vino blanco. Para soltar ese ahumado y doradito. Ahora vamos a proceder a hacer mi interpretación de una bechamel ligera. Es decir, sin harina de trigo, sin mantequilla, sin margarina. Vamos a colocar leche. Descremada. En este caso. Vamos a trabajar con queso. Puedes trabajar con parmesano o pecorino. El que tengas a la mano. Para darle. Regalarle algo de cuerpo a esta preparación. Mientras que va. Tomando consistencia. Ya que estamos haciendo nuestro, agarrando espesor. Vamos a colocar ricota en crema. Para hacer nuestro pastiche de vegetales, tres pasos. Nuestros vegetales que están previamente salteados. Vamos haciendo pisos con él. Esta es la berenjena. Colocamos un toquecito de carne. Le colocamos un toque de nuestra bechamel. Que de más esta la publicidad es excelente, demasiado sabrosa. Colocamos por acá parte de nuestros calabacines. Y por acá vamos a colocarle un toque de pecorino. Y tenemos un pastiche de vegetales. En este caso, nuestro plato es ideal para una persona también celíaca. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con trigo. Si eres intolerante a la lactosa, sí, no es un plato que se recomienda. Porque tenemos pecorino, tenemos leche descremada y tenemos ricota en crema. De resto, es ideal. Y para los diabéticos, genial. Sencillamente, genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!